Buenas, mi nombre es Mako, soy artesano en Barra de Parismina. Les vengo a invitar muy cordialmente al Festival de la Baula que se realizará el 3, 4 y 5 de agosto. No se pierdan la oportunidad de disfrutar con nosotros, va a haber muchas actividades y por supuesto la oportunidad de conocer la tortuga baula que desova en nuestra querida Barra de Parismina. Muchas gracias.